¡Hola mis queridos artistas! Sean bienvenidos a este su canal, Artis Manos, en donde encontrarás todo tipo de arte que se crea solo con las manos. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte y una vez suscrito, presiona la campanita para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video. También no se te olviden nuestras redes sociales. Hoy te presentamos una manualidad que puedes presentar en eventos sociales, o bien lo puedes hacer para tu hogar. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues no te despegues, porque ¡comenzamos! Materiales Joyería en sticker Tela Listón Salero Silicón caliente Lápiz Flores artificiales Regla Tijeras Procedimiento Tomamos las medidas de nuestro salero y dibujamos en la tela con ayuda de lápiz estas, dejando en la parte superior y en la parte inferior, un centímetro de distancia, para después poder cortarlas y hacer un pequeño doblez. En nuestro doblez superior, vamos a pegarlo con silicón caliente, y nuestro doblez inferior, vamos a cortar pequeñas pestañas como se muestra en la imagen. Luego adherimos la tela al salero, y una vez que hemos terminado, pegamos las pestañas por la parte de abajo con el silicón. ¡Gracias! 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 El listón lo pegamos en la parte inferior del salero. Cortando el salero, cortando el excelente, y repetimos la misma acción en la parte superior. Cortamos una flor del ramillete y pegamos una flor en el centro. En la parte inferior, pegamos la joyería encima del listón y utilizaremos el silicón para evitar que se despegue. Y una vez seco, estará listo para usarse. ¡Gracias por quedarte al final del video! No olvides que todos los materiales se encuentran en la cajita de descripción. Nos vemos a la próxima. ¡Ah! Y por favor, regálanos un like, suscríbete y comparte. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.